Hola familia, bienvenido nuevamente a este tu canal, vamos rápidamente a revisar el mercado recordando que estamos en premarca y estamos amaneciendo con los mercados rebotando, continuando con el movimiento por o bocado el día ayer por las tecnológicas como puedes ver en pantalla Dow Jones ganando a esta hora 0.15%, 0.38 para el S&P 500, 0.19 para las tecnológicas del Nasdaq Petrol tocando 74 dólares por barril el bono de 10 años tocando los 4.14, veremos si esto se puede sostener durante toda la jornada recordando que estamos en un viernes y el mercado lo sabe si los bonos siguen subiendo, vamos a ver como reacciona el mercado vamos a ver si estos impulsos se pueden sostener así durante toda la jornada pero va a ser un día interesante si cerramos en verdecito muchachos si cerramos en verde no va a ser el primer viernes que veamos en verde esperemos que esto se sostenga así durante todo el día que aquellas entradas que hemos hecho en estos pequeños retrocesos estén dando sus frutos y estemos sacando ganancias por lo menos algo de profe muchachos vamos a ver si esto se puede sostener así durante la jornada de hoy viernes pasamos a revisar el calendario que tenemos para hoy día y estos son los datos macroeconómicos que se esperan para hoy viernes muchachos a partir de las 10 de la mañana ventas de viviendas de segunda mano también tenemos expectativas de inflación por la Universidad de Michigan a las 10 de la mañana no tenemos proyecciones estos son datos para enero provisión de inflación a 5 años no tenemos proyecciones expectativas del consumidor igual no tenemos proyecciones confianza del consumidor se está buscando 70 que queremos ver 70 por encima del 70 a la 1 de la tarde viene revisión nuevamente por la FED de Atlanta se está buscando un 2,4% de PIB para el cuarto trimestre estos son los datos más importantes para el día de hoy comenzamos a revisar las noticias el rendimiento de los bonos del tesoro de 10 años supera el 1,5% mientras los inversores digieren los datos de empleo los principales directores ejecutivos temen que las volátiles cadenas de suministro sean ahora la nueva normalidad todo lo que está sucediendo en el mar rojo está trayendo problemas en la cadena de suministros ok también el precio del petróleo y esto puede ayudar que la inflación empiece a subir nuevamente porque varios analistas están mencionando de que esto puede ser un problema mucho mayor de lo que se provocó cuando estábamos en plena enfermedad con la cadena de suministros vamos a ver si esto es así o no pero las tensiones se están poniendo cada vez más calientes en el mar rojo y esto puede traernos problemas a corto plazo así que cuidados sacando ganancias si nosotros así lo deseamos si podemos por cualquier cosa muchachos si sucede seguimos aprovechando buscando oportunidades en buenas compañías si no sucede el billete no nos estorba en el portafolio porque oportunidades vamos a seguir teniendo porque esto se mueve a través de impulsos y retrocesos además tenemos que Macy recortará más de 2300 puestos de trabajo alrededor del 3,5% de su planilla y cerrará 5 tiendas ¿con qué objetivo lo hacen para recortar costos? como lo están haciendo la mayoría de compañías que están recortando personal Mark Zuckerberg indica que Meta está gastando miles de millones de dólares en chip de NVIDIA e inteligencia artificial Mark Zuckerberg dijo este jueves que para finales de 2024 la infraestructura informática de la empresa incluirá 350.000 tarjetas gráficas H100 de NVIDIA estos son chips que pueden hasta costar 40.000 dólares por cada uno Mark Zuckerberg dijo en octubre que la inteligencia artificial sería su mayor área de inversión para 2024 y ya lo estamos viendo también tenemos que Walmart eleva el salario de los gerentes y trabajadores por hora un salario promedio en Walmart para los gerentes es en este momento 117.000 al año y pasa ahora a ser 128.000 dólares al año ok según una carta enviada a todos los gerentes de almacenamiento en los Estados Unidos ok y cuánto pasan a ganar ciertos empleados muchachos que trabajan por hora en los almacenes 18 dólares por hora ok Target también había incrementado los salarios a 15 dólares la hora en 2022 a las personas que estaban iniciando por primera vez trabajar en Target les estaban pagando hasta 24 dólares la hora yo creo que esto ya cambió creo que volvieron nuevamente a los 15 no sé si aquí hay alguien que trabaja en Target muchachos ok cuál es el salario mínimo realmente que tiene Target allá afuera los 15 o las personas que están iniciando por primera vez siguen ganando los 24 dólares por hora yo creo que ellos están recortando el salario porque esto se estaba pagando recordemos que muchos no querían trabajar y estas compañías para estimular a que los trabajadores llegaran a sus tiendas se les incrementaban los salarios después de la enfermedad no sé si esto ha cambiado o sigue siendo así pero lo que tenemos noticias de última hora muchachos que Walmart está incrementando el salario para los trabajadores que lo hacen por hora a 18 dólares ok el regulador antimonopolio de la Unión Europea planea bloquear la adquisición de iRobot por parte de Amazon por 1.400 millones de dólares según Wall Street Journal además Bitcoin cae a nivel más bajo desde la aprobación de los ETF tocando esos 40.000 dólares el día de ayer muchachos la parte baja del rango dándonos una muy buena oportunidad por lo menos para hacer algún movimiento si vamos a largo plazo Spare dijo el día ayer que no hay planes de quiebra después del revés de JetBlue no sé si tú estás operando esto como oportunidad no sé si lo estás operando como monedita al aire por si la noticia cambia si lo estamos haciendo con cuidado con gestión de riesgo que no se nos olvide siempre ok yo ahí estoy manitos abajo manitos atrás si la noticia cambia y nos perdemos esa oportunidad pues ni modo muchachos pero no nos podemos arriesgar demasiado depende de ti tú operas donde tú quieres que no se te olvide ok donde tú quieres si tú ves esto como oportunidad Spare la zona que está o estuvo tocando el día ayer esos 5 dólares 4 dólares brother ahí la tienes si es oportunidad pues ahí está siempre con cuidado con gestión de riesgo nunca pongamos más de lo que no estamos dispuestos a perder en una compañía como esta ok y con esto muchachos nos vamos rápidamente a lo gráfico vamos a comenzar con iRobot cayendo a esta hora de la noticia que te acabamos de dar 37,26% que lo estamos viendo acá tocando esos 14,82 ha caído muchísimo esto está tocando precio de 2,010 oportunidad ahí está si tú quieres esto como oportunidad la tienes a partir de los 14,82 nos puede tocar la zona de los 7 posiblemente si esto siga retrocediendo doble piso precio de 2,010 si te gusta ahí la tienes que te voy a decir lo mismo que te estoy diciendo con Spirit ok gestión de riesgo que no se nos olvide si la ves como oportunidad como monedita al aire pues ahí está Spirit a esta hora 5,68 ayer estuvo tocando los 4,32 para rebote por lo menos para trading si lo queremos ver gestión de riesgo ok posiblemente la noticia cambie lo veremos ok pero ahí las tienes si te gusta están en una zona interesante no es ninguna recomendación ninguna de estas dos compañías para ti gestión de riesgo esto sí en todo momento si estamos dentro o pensamos entrar en este tipo de compañías vamos a revisar también Macy's cómo se está moviendo muchachos con estos despidos a los inversores les gusta que las compañías recorten gastos pero la acción no se está moviendo nada se mantiene ahí como cerró el día ayer a partir de los 17.90 es que a Macy's ya la tenemos desde muy buena zona a partir de los 10 dólares lo que estamos haciendo o lo que ya hiciste fue sacar ganancia a partir de esos 20 dólares recuerda que salieron compradores que querían comprar la compañía cada acción a 21 dólares Walmart también tocando los 263 ok sonita que ya operamos a partir de los 150 la zona de los 149 estamos buscando y esperando los resultados ¿cuándo presenta Walmart? Walmart presenta febrero 20 ok vamos a ver qué nos dice recordemos que van a salir los N de los últimos meses del año donde más es donde vende Walmart vamos a ver las proyecciones también Walmart últimamente cuando nos ha presentado su estado de pérdida de ganancia lo ha hecho muy bien ok revisamos Target Target a esta hora la tenemos a la zona de los 137 sonita interesante puede ser el cruce de oro a partir de los 131 esto es pensando a largo plazo si no buscamos una zona que va comenzando a partir de los 114 tenemos un gap también en la zona de los 124 y la parte baja de los 114 que nos gustaría no sabemos si la va a venir a tocar o no ok dólar general 135 si estamos pensando en largo plazo aún se ve interesante largo plazo congestión de riesgo primer movimiento el segundo lo estaríamos haciendo en la zona de los 108 y la zona de los 100 dólares si es que la viene a tocar en el futuro o si falla sus próximos earnings ok porque hemos estado cayendo porque caímos todo esto porque estas compañías estaban presentando malos earnings malas proyecciones incluso la proyección para el cuarto trimestre de 2024 era mala para dólar general y dólar 3 por eso vimos estas caídas que nos dirán cuando presenten sus números esperamos malos números estamos saliendo mejor de lo esperado y la acción lo que haga es seguir rebotando la 200 es una zona para sacar ganancias ahí para dólar general ok revisamos también muchachos humanas que ayer nos estaba dando muy buena oportunidad vamos a ver humanas donde la tenemos a esta hora 411 no sé si te gusta esa 411 si sigue retrocediendo y viene a tocar la zona también te da 390 espero que la hayas agarrado porque esto fue muy buena oportunidad el día de ayer humana y es una compañía muy buena muy buena para tener en el portafolio mucho tenemos también a United Recuerda United te habíamos dado una zona de interés que era la 200 la tocó la zona de los 502 incluso la penetró y te tocó los 497 todos aquellos que agarraron este movimiento interesante y esto también va a largo plazo largo plazo mediano plazo son compañías muy buenas buenísimas si estamos dentro o queremos estar dentro compañías enfocadas en la salud más que todo en los seguros ok también tenemos muchachos a Elevangel que a mí me gusta esta otra ok la zona de la 200 igual si lo agarraron a partir de los 458 si es trading ayer lo mencionamos podemos hacer un de trading una entrada y salida si no vamos como primer movimiento le llevamos a largo plazo mediano plazo ok también revisamos CVS recordemos que CVS tiene seguro también la tenemos pegadita a la 50 a partir de los 73 la 200 estábamos buscando la zona de los 70 si tú te sientes cómodo a partir de los 73 pues ahí buscamos si no seguimos a la 200 por debajo de los 200 a partir de los 66 los 64 donde se ha operado anteriormente ok hay que estarla vigilando muy de cerca también revisamos a Nike Nike está interesante para mí no sé si para ti a los 100 la ves como oportunidad pero yo veo oportunidad a los 100 y esto es pensando a largo plazo ok si no te gusta esa zona entonces vamos a partir los 94 la zona de los 88 dólares ahí para Nike ok Adidas que onda con Adidas rebotando el día ayer la tienes ahí a partir de los 165 si te gusta 165 pues ahí está si no seguimos buscando una mejor zona que puede ser los 154 154 y esto también a largo plazo Pfizer a los 28 si te gusta interesante bajista el movimiento bajista la tendencia así que hay que ir con cuidado la zona de los 22 también interesante revisamos también muchachos a Discover que Discover por lo menos un movimiento técnico nos estaba dando el día ayer a la 200 la penetró el cruce de oro lo tenemos ahí a partir de los 97 no sé si te gustan esos 97 para ir a sacar ganancias si estuvieron a tocar nuevamente esos 111 112 la mejor zona la tenemos a partir de los 80 si te gusta pues tenemos que buscar la parte baja del gap que tenemos ahí pegadita a los 110 a los 93 que no la veo nada mal rebote si lo hace acá sacar ganancias pegadito a la 20 ok hay que sacar ganancias si esto es lo que estamos haciendo si es para acumular pues sostenemos un poco más revisamos a esta hora también muchachos donde tenemos a Solaris que Solaris yo la veo interesante donde la tenemos ok la zona de los 69 68 como primer movimiento para un rebote por lo menos para hacer trading es lo que estamos buscando y es lo que nos está gustando en este momento en esta empresa ok también tenemos a Enfast Energy la zona de los 105 104 que ha estado tocando 106 no se ve nada mal para un rebote pero también tenemos que tener una buena gestión de riesgo por si viene a tocar el doble piso a partir de los 74 ok esto es trading si no te gusta esto es para corto plazo un movimiento hacia arriba sacamos ganancias sacamos profit no nos quedamos mucho tiempo ahí si no te gusta pero que podemos hacer billetes en un impulso porque esto se va a mover por simpatía si el mercado empieza a rebotar esto lo va a seguir y es posible que vengamos a buscar nuevamente hasta 200 si no es así y lo que hace es seguir retrocediendo seguimos haciendo cosas pero sin volverte loco ok sin volverte loco sin meter toda la plata ahí no 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 vamos con cuidado con gestión de riesgo siempre ok donde más tenemos oportunidades tenemos oportunidades en el mercado chino aquí hay oportunidades tenemos a Bava tocando nuevamente la tendencial 67.24 yo veo oportunidades paciencia largo plazo ok si no buscamos el doble piso a partir de los 60 por debajo de los 60 esto es muy bajista muy bajista ok lo estás viendo como oportunidad pero paciencia ok paciencia no es que compramos hoy y vamos mañana a ver el resultado la próxima semana no lo bueno sería una noticia positiva saliendo de este país pero por ahora no tenemos nada presión del gobierno chino por las mismas compañías la economía que no está pasando por muy buena situación así es que teniendo eso sobre la mesa decidimos operamos o no cuánto tiempo vamos a tener atrapado nuestro capital ahí no lo sabemos pero estamos invirtiendo en la economía número 2 a nivel global que lo tengas también en consideración repito lo que vamos a tener acá en este tipo de compañías es muchísima paciencia y tampoco es una recomendación de compra para ti ok que también nos pueden venir a tocar la zona de los 57 si lo pueden ir a hacer es que esto sigue mira también tenemos NIO a los 6.22 también retrocediendo y con fuerza así que cuidadito siempre ok Baidu es la única que se está sosteniendo también embarazito el día de ayer pero hoy empieza a retroceder nuevamente a los 101 no sé si te gusta los 99 por debajo los 99 como primera zona o seguimos buscando los 82 y la zona de doble piso partir de los 74 Baidu ha estado retrocediendo porque supuestamente está trabajando con el ejército de ese país ok PED 142 ya sacaste ganancia movimiento que podríamos buscar sería la parte baja del gap de los 120 para un impulso FUTO 46 estamos buscando la zona de los 36 no sé si te gusta esos 45 44 dólares pensé en largo plazo cruce bajista que tenemos ahí le auto estamos buscando la zona de los 22 a esta hora los 28.15 ok todos los 22 o los 20 posibles zonas para operar BYD la zona de los 25 también estamos vigilando la zona de los 21 por debajo de los 21 esos 17.44 las zonas que tenemos interesantes JD 22 21 73 a esta hora en premarquet buscando también los 18 si tú no tienes nada y te gusta esa zona de los 20 o los 21 para un movimiento hacia la 20 sacamos ganancia ahí ok Tencent la zona de los 35 34 o buscamos la zona de los 23 todos los dobles pisos para esta compañía son las mejores oportunidades que podemos agarrar doble piso ok si llegan estupendo si no llegan ni modo ok también tenemos los triciclos eléctricos muchachos 1.75 rebote a la 20 sacamos ganancia y esto puede ir en caída esas caídas dolorosas todos los días pequeñas caeritas vamos a ver si esto sucede así pero si te gusta a ti a partir de los 21 75 esto es trade esto es entrar y salir si te gusta si no aborda pasa página ok a June la estamos buscando en la zona de los 115 estamos muy lejos para que nos dé oportunidad Billy Billy la zona de los 954 si te gusta ahí la tienes si no buscamos los 831 que es el doble piso XBEN 949 a esta hora buscamos los 7.53 si a ti te gusta te sientes cómodo ahí pues ahí la tienes ok si no buscamos la zona de los 630 que sería una zona también interesante si estamos pensando a largo plazo hay varias compañías que están interesantes lo que vamos a hacer es ir con cuidado donde hay oportunidades también tenemos oportunidades en GORGEN a partir de los 22 si te gusta ahí si no seguimos buscando los 20 o los 19 dólares donde más tenemos oportunidades tenemos en compañías de litio aunque a mí me gustaría que corregiera un poquito más ok tenemos ahí a 118 a ALBERMAR la zona que me gustaría por lo menos el doble piso para ir a partir de los 112 a la 20 o sobre la 20 a partir de los 142 sacar ganancias ahí me sigue gustando entre los 88 y los 85 no sé si me va a dar esa oportunidad también tenemos sociedad química minera a esta la tenemos en la zona de los 48 estamos buscando los 44 la zona de los 44 por debajo de los 44 zona también para hacer trading bajista la 2 muy bajista así que vamos a ir con cuidado con gestión de riesgo siempre ok donde más estamos viendo oportunidades si a ti te gusta la volatilidad ok y lo arriesgado como MARA por ejemplo ahí hay oportunidades o empieza a haber oportunidades a partir de los 16 a partir de los 14 pensando si BTC va a seguir rebotando se va a recuperar si BTC sigue retrocediendo es posible que esto nos dé la 200 a partir de los 12.79 ahí la tienes RIO la veo un poquito más interesante a partir de los 10.33 ok la zona de los 881 también sobre la mesa este si BTC sigue corrigiendo esto también lo va a hacer así que vamos a ir con cuidado con gestión de riesgo ok muy volátiles son compañías que no están haciendo nada están generando más pérdidas que ganancias que no se te olvide ok que no se nos olvide eso muchachos más pérdidas que ganancias en inteligencia artificial bueno tenés aquí a C3 ahí la zona de los 23 que estaba tocando el día de ayer como primera zona si te gusta pues interesante también tenemos a Boeing que Boeing ya nos dio oportunidad en la zona de los 200 por debajo de los 200 ahí vamos acompañando el movimiento ok revisamos también las tecnológicas a esta hora como se están moviendo muchachos las tenemos a Google los 144 446 a esta hora 446 a esta hora Google ok muy bien Google también planea hacer una inversión grande ok en Europa invertirá mil millones de dólares en un centro de datos en Reino Unido para ayudar a impulsar la innovación en la inteligencia artificial lo que tenemos para Google 146 acercándose al doble techo lo de 252 vamos a ver si lo logra el último movimiento que hiciste en esto fue pegadito a la 20 penetración hacia la 50 este movimiento en la zona de los 130 también que se te dijo que era una zona interesante en su momento ok 146 ¿cuál es la zona que estaríamos buscando? la 20 penetración hacia la 50 la zona de los 137 y la 200 ok también los 129 130 si te gusta cualquier movimiento cualquier retroceso en Google a partir de los 200 sería una zona muy interesante para nosotros Amazon están buscando por lo menos la penetración hacia la 50 esos 144 154 a esta hora ok vamos a ver Amazon si nos da una oportunidad muchachos a la 200 estas compañías están pronto a presentar sus zonas cualquiera de estas compañías lo falla va a ser nuestra oportunidad ok 200 penetración en la 200 no es que esto no sirve estar perdiendo los earners no bro oportunidad ok si estas fallan sus números cualquiera de estas nos da una mala proyección bro es el momento que nosotros estamos buscando lo mismo que está sucediendo con Humana Humana según los datos que estábamos recibiendo el día ayer los earners para esto no van a ser tan buenos ok las ventas van a estar ajustadas si esto sucede y Humana nos da una mala proyección para 2024 oportunidad para darle son proyecciones esto puede cambiar en el transcurso del camino que no se nos olvide ok distinto es cuando la compañía nos dice muchachos estamos a punto de declararnos en bancarrota ahí si salí de ahí antes que se lleve todo tu capital pero solo por un earnings o por una proyección no vamos a decir esta compañía no sirve es oportunidad es lo que estamos buscando noticias como esta para que nos den oportunidad ok seguimos tenemos a Apple que ya te lo dio a partir de los 180 pedítelo a la 200 penetrando las 50 189 vamos a ver si nos viene a tocar el doble techo de los 199 200 dólares brother porque ayer estuvo subiendo Apple porque salió un reporte de que las ventas están incrementándose ok ahí lo tienes 189 Tesla 211 28 acercándose cada vez más a esos 26 que estamos vigilando si a ti te gustan los 28 como primera zona y no tenemos nada pues ahí la tienes también seguimos buscando los que ya la tenemos los 194 o por debajo de esos 194 para Tesla para mediano o largo plazo recuerda que Tesla presenta earnings la próxima semana ¿no? presenta 24 ok el 24 al cierre del mercado muchachos las ventas fueron por encima de las estimaciones del último trimestre superando también la meta que se había propuesto la misma compañía de vender para 2023 1,8 pero que hizo Tesla para alcanzar esa meta reducir los precios que han estado afectando los márgenes y lo está haciendo nuevamente recortando precios en China recortando precios en Europa para incrementar las ventas ok y la fábrica de Alemania está cerrada por el problema que está sucediendo en el Mar Rojo por la cadena de suministro ok la tenemos ahí 208 muchachos ¿te gusta? la ves como oportunidad o seguís buscando los 106 o los 194 ahí la tenemos muchachos ya se empieza a ver interesante Tesla ok meta estamos buscando por lo menos la 20 o sea la 50 Microsoft igual 20 o 50 tenemos Nvidia uff Nvidia cada vez va más cerca de esos 600 dólares ok la noticia sabes que está lanzando Nvidia hacia arriba la noticia que estábamos dando de meta ok y meta está también subiendo porque metiendo mucha plata de inteligencia artificial también Apple lo está haciendo y Nvidia brother uff si nosotros hubiésemos metido brother cualquier cantidad acá si hubiese metido un millón acá ya lo hubieras multiplicado en la zona acá abajito espero que hayamos aprovechado muchachos 581 haciéndote un alto más alto en premarca 581 acercándose cada vez más a esos 600 tenemos una proyección nosotros de los 700 si esto sigue así ok y esta proyección la hicimos hace hace rato brother hace muy buen rato a ver si la logro ¿por qué pusimos esa proyección? por la inteligencia artificial y por el FOMO porque aquí hay FOMO también y ya meterse ahí es complicado y no nos quiere dar oportunidad por lo menos la 20 estamos buscando por lo menos la 20 para continuación del movimiento ok fair value muy abajo fair value son los 480 y vamos a los 581 o sea 100 dólares encima de su fair value si seguimos así vamos a ir a tocar esos 600 dólares pronto ok AMD Sota que lo está haciendo muy bien a los 165 muy bien interesante la 20 también están buscando inclusión hacia la 20 la zona de los 134 TSM 113 muy buenos suenes buenas proyecciones es lo que impulsó el mercado el día de ayer los semiconductores los earnings de esta compañía las proyecciones para 2024 sonita que operaste los 99 o los 100 también tenemos a Intel la zona de los 46 Intel a la 20 para rebote no se ve nada mal ok por lo menos para un trading esto es alcista brother muy alcista cual con 145 seguimos acompañando 148 a esta hora cerca del doble techo de los 150 también tenemos análogo device acompañamos movimientos en Micron Technology 86 seguimos acompañando porque ya estamos dentro AMBA no se si te gusta esos 55 seguimos buscando la zona de los 49 a largo plazo los 200 para sacar ganancias también pasamos a revisar Adobe en la zona de los 593 yo no haría nada ahí muchachos depende si tú te gusta esos 596 pues ahí está zona también interesante fue a partir de los 568 que si te viene a tocar la zona de los 631 o nos viene a dar el doble techo de los 623 aquí hay Inteligencia Artificial también metida espero que no estemos buscando oportunidades ahí sino que la tengamos desde las zonas que la tuvimos acá muy buena zona CRM otra que se está beneficiando de Inteligencia Artificial 276 a esta hora vamos cerca también del doble techo de los 319 vamos a ver 312 perdón a ver si lo vienen a buscar ok a buscar y aquí hicimos una proyección nosotros hacia el doble techo vamos a ver si la viene a buscar tarde o temprano cuando teníamos el precio pegadito a la 20 que te dimos esa oportunidad ahí por lo menos para un rebote a los 209 208 si tú la cogiste ese movimiento está en verde ¿por qué? porque se está beneficiando muchísimo de la Inteligencia Artificial revisamos también muchachos una compañía que nos gusta muchísimo que ayer estuvimos revisando en la tarde que a la 20 si a ti te gustaba podríamos operar esto mira el impulso que está haciendo mira el impulso que está haciendo porque las proyecciones que nos está dando para 2024 en ventas y beneficios por acción están por encima de las estimaciones 349 si tú agarraste esto es los 3 días 3 son el día de ayer pegadito a la 20 en menos de 24 horas te estás echando muy buena plata al bolsillo a mí me gusta esta me gusta pero me gustaría más abajo me gustaría la 200 esos 229 es la zona que estamos buscando ok en Super Microcomputer vamos a revisar BTC ya para irnos despidiendo y los índices muchachos tenemos a BTC en la zona de los 41.459 estamos ahí pegadito la tendencia en este momento la tendencia la está utilizando como una resistencia movimiento que operaste ayer fue a partir de los 40.692 aproximadamente la parte baja de ese rango que teníamos vigilado también seguimos vigilando la parte baja de esos 37.592 aproximadamente cualquier retroceso para BTC desde ahí donde está esa oportunidad para nosotros para ir acumulando a largo plazo siempre lo hemos mencionado después de la aprobación de los ETF cualquier corrección en BTC es oportunidad pero estábamos leyendo un artículo de uno de los directores ejecutivos de uno de estos ETF que dicen que él dice que los ETF se van a quedar solo en el intento y que no van a hacer nada ok uno de los de estos ok de las compañías que se les ha aprobado el ETF él dice es posible que estos ETF no sobrevivan y se queden solo en el camino lo veremos vamos a ver si esto es así ok hay muchas solicitudes más de ETF de Bitcoin son un montón que hay para que se le apruebe y viene el de Tyrion también vamos a ver si se aprueba el de Tyrion muchachos oportunidades todo hacia abajo oportunidades cruce bajista hay que tener cuidado ahí también tenemos ese de Tyrion a los 2488 pegadito a la 20 te la dio ayer el primer movimiento si no buscamos la parte baja de su rango también a partir de esos 2113 un poquito más hacia abajo 2093 2060 también puede ser si Tyrion la viene a buscar ok revisamos los los ETF revisamos el SPY muchachos subiendo 478 marcándonos un alto más alto superando la parte alta del rango esto sigue siendo alcista y lo hemos venido mencionando que los mercados a pesar de este retroceso siguen siendo muy alcista si tú compraste pegadito la 20 bueno sacando ganancias sacando profe acompañando el movimiento lo que tú quieras hacer para el QQQ haciéndote un alto más alto también 416 vamos a ver si en sí el índice el día de hoy viene a buscar por lo menos el doble techo doble techo en el SP500 416 interesante interesante estamos rompiendo estructura ok que vamos a necesitar ahora apoyo en la parte alta a partir de los 412 podemos ir con el movimiento vamos a nuevamente a la 20 a mi me gusta la 20 me sigue gustando la 20 y la 50 o por debajo de la 50 todavía está eso sobre la mesa eso no ha cambiado para nada ok tenemos el día la zona de los 374 la zona de los 378 vamos a ver si esto nos viene a tocar los 380 tarde o temprano también vamos a ver si esto es un impulso para seguir retrocediendo se sostiene durante toda la jornada zona interesante a partir de los 371 la zona de los 370 si queremos hacer un trading ahí seguimos buscando también la 50 por debajo de la 50 ok el BOO la zona que seguimos buscando es pegadito a la 20 toda la 20 lo hemos mencionado siempre esto no es la primera vez que lo hacemos cuando nosotros tenemos un movimiento asista y el apoyo en la 20 en cualquier activo financiero es una oportunidad para continuar con el movimiento porque podemos rebotar y lo que está sucediendo en este momento en los principales índices rebote en la 20 en el SP500 y si esto se utiliza para hacer trading al menos que tú lo estés utilizando para ir a largo plazo como primera zona a mí me gustaría la 50 por debajo de la 50 para empezar a acumular a largo plazo y estos movimientos que estamos haciendo acá arriba son de trading de entrada y salida si tú lo quieres ver así si no vámonos a largo plazo tenemos a BNQ bienes raíces estamos buscando la zona de los 39 o los 80 para BNQ si a ti te gusta la zona de los 84 pues ahí la tienes ok también revisamos las smoka muchachos que los 188 una zona que hemos estado vigilando ahí la tienes la rayita verdecita esta se ha apoyado por ahora ahí esto va a largo plazo ok donde más tenemos oportunidades muchachos ok revisamos nuevamente el QQQ ok el Nasdaq los 16.982 hoy debe estar superando esa zona pero pero lo que está provocando que esto que el QQQ el Nasdaq por ejemplo el QQQ haciendo un máximo histórico es el impulso que le están dando las tecnológicas todo lo que es inteligencia artificial esto te lo mencionamos el año pasado antes que terminara el año que es lo que estamos viendo para 2024 que la inteligencia artificial siga con mucha fuerza porque muchas compañías cuando estaban presentando sus últimos estados de pérdida y ganancia estaban mencionando esto 2024 traemos nuevos productos actualizados y mejorados y es lo que está sucediendo y esto va a ser así durante todo el año 416 el QQQ nuevo alto histórico ¿por qué nosotros compramos acá? ¿por qué nosotros compramos cada retroceso significativo que haga el mercado? por esto porque esto sigue siendo alcista muy alcista cualquier retroceso 150 a la 200 son oportunidades para nosotros que no se te olvide no es que vamos a ponernos a llorar no, 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 no oportunidades ¿dónde hay oportunidades? pues en el mercado chino también con paciencia como te lo digo 36 ahí la estás viendo para MCHI si no te gustan las compañías individuales nos vamos con el ETF no te gusta ese vamos con el otro pues porque son dos que te venimos mencionando que es el FXI la zona de los 21 37 ¿te gusta ahí? pues ahí está largo plazo ¿no te gusta esa zona? vámonos a los 19 si yo en los 19 nos estás diciendo no, es que la voy a ir a buscar ahora a los 10 dólares no, tomamos decisiones si no tomamos decisiones nunca vamos a hacer plata acá compañías de calidad también no te vas a ir a meter con toda la plata en un penny stop o una de esas acciones que suben de repente no ahí tenemos cuidado por favor muchísimo cuidado muchachos vamos a revisar también donde tenemos esta hora Starboard ¿no? que se nos había olvidado Starboard o Starboard estamos buscando la zona de los 90 pero si a ti te gusta la zona de los 91 yo no la veo nada mal para un impulso por lo menos un impulso ahí también tenemos a Cell Limit Cell Limit es como monedita al aire billete a lotería partidos de 34 35 mediano o largo plazo ok si a corto plazo te da el movimiento pues estaríamos ahí sacando ganancia sacando profit revisamos a Oxy que Oxy ayer nos dio el movimiento a las 55 si te gusta si no pasa página 55 ok segundo movimiento lo estaríamos haciendo acá en esta zona a partir de los 37 ok revisamos también a Disney muchachos Disney la zona de los 90 la zona de los 92 está en este momento 89 ahí está la 200 los 85 también se están vigilando recordamos que estamos comprando a Disney por lo que es la compañía por la calidad de compañía que es a largo plazo RH también otra compañía que estamos vigilando muy de cerca que estamos buscando los 227 vamos a ver si nos da esa oportunidad cualquier movimiento que estemos haciendo en el mercado en este momento gestión de riesgo que no se nos olvide vamos a ver cómo se están moviendo también con Base y con Base los despedimos muchachos ya tenemos ahí 124 no sé si te gusta 124 también la zona que podemos tener como un soporte a partir de los 112 me sigue gustando la zona de la 200 vamos a ver si nos viene a dar esa oportunidad ok cuidado gestión de riesgo siempre nos vamos con los índices así en verdecito con el Dow Jones a esta hora 027 048 para el SP500 080 para las tecnológicas del NASDAQ gestión de riesgo siempre hay oportunidades hay que agarrarlas muchachos gestión de riesgo son las primeras zonas recuerda que operamos por zona ok porque no sabemos si esto va a seguir retrocediendo y también estamos sacando ganancias sacando profit por una corrección un poco más adelante que puede venir también no puede venir recuerda que estamos pronto a recibir también más datos de inflación datos del PC y dependiendo de cómo lo haga esto así se va a ir moviendo por ahora estamos muy bien todos aquellos retrocesos que se han aprovechado estamos empezando a sacar ganancias a sacar profit y vamos a ver cómo se desarrolla cómo termina el mercado así verdecito bonito como lo estás viendo a primera hora o nos damos la vuelta feliz viernes feliz fin de semana que les pasen muy bien muchachos cuídense mucho allá afuera nos vemos en la próxima bye bye cuídense mucho